Zumba La Lala Esa es la que te toca Esa es la que te coge La túma buena se baila y hace que tu camela o quiza para ti tu quieres Quesi Quesa, guiza o les solda Long time que no la capesa Te sigue el cajlala, nos la bassos vamos la llanta Mons cafés y wives, a todos los los traves Mi anso Raúl, hay, 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 hay La lálye, la lalá la, la lala La zumba buena te lleva ahí por donde tú quieras Yo quiero que cante Vengo de nuevo, nena, síguelo No te olvides, lo que síguelo Niña, muévelo, pa' que ve que es tranquilo Bimí, huesa, martinina, café, muncho, popo, caira Patita, tengo una pupilla que agrega, temus Bimí, huesa, mi café yo guay Toute moulin kawai Mi en sopou wae La 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 Vamos a enseñar cómo les hacer búsquedos. ¡Vamos! La Zumba es la, es la, es la La Zumba es la, es la, es la La Zumba es la, es la, es la La Zumba es la, es la La Zumba es la 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 Chico, what's up, boy? The ladies say it ain't enough So I'm gonna put him to dance, too Let's make you dance